Soy Esther Navarro, soy la decana Junta de Enfermería. Fui alumna, soy de la promoción 47. Esta escalera donde estamos, en la sede de Nuestras Señores de los Desamparados, es emblemática porque todas las promociones, desde el principio de los tiempos, desde 1953, cuando acaba la carrera, se hacen una foto aquí todos juntos. La enfermera lo que se encarga es de cuidar y nosotros nos encargamos de promocionar la salud, de prevenir la enfermedad y damos al paciente herramientas para restablecerse y una vez restablecido, herramientas para que conserve la salud. Lo que pasa es que cuidar es más que un trabajo, es una forma de vida. Yo creo que es una carrera muy transformadora, la gente llega de una manera y se va y es totalmente distinta porque esto imprime carácter. La enfermera que nosotros intentamos formar aquí es una enfermera distinta en ese aspecto, no solo es un trabajo, es un privilegio. Es una enfermera que tiene que enfrentarse al sufrimiento de las personas y tiene que ser madura. Entonces, nuestro esfuerzo se centra no solo en formar enfermeras, sino en formar personas, porque además es que no puedes dar lo que no tienes. Entonces, hay que hacerte fuerte, hay que hacerte resiliente, hay que hacerte una persona con espíritu de sacrificio. No es desobediencia, no es ser rebelde, no es abandonar al paciente. La objeción es una opción, es un derecho fundamental. Tú no puedes acatar leyes que van contra la vida. Entonces, es el rechazo a llevar a cabo acciones que van contra nuestro código deontológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!